La regla 34 del internet, indica que todo personaje de ficción que exista, obligatoriamente debe tener subversión porno, y saben que significa eso? Significa que hay gente en este mundo, que tienen derecho a voto, que se toca la nutria viendo fotos indebidas de Dora la exploradora. La verdad es bastante asquerosito, y dan ganas de ir a la casa de cada uno de esos culedos y banearlos de la vida, pero me desvío. La cosa es que la rata azul esta tiene subversión para adultos, y pues, no es nada lindo, y se pone aún más turbio cuando ves la edad de los personajes. Si te gusta consumir este tipo de material, pues, sigue adelante supongo.